Hace su juego Pues aquí se tapa la palanca, se tapa la palanca, se tapa la palanca y como pierdas la paciencia te gana Vamos, 10 y... 14 y 11, 3 12 y 14 12-14 El maestro dice que no ve, que no ve Sí, ya, ya Yo también he jugado con la luz Claro, yo también he jugado con la luz al final Y veía de puta madre Y tengo 50 años No lo siento que juega así, tranquilo Mira, se la está jugando Cuidado, se la está jugando Cuidado que se la está jugando No, pero es que sí es igual Esa, esa Mira, ya la otra vez, ya la otra vez Bien Sergio, bien ahí Aquí es el fallo Sí Aquí no he jugado ¿Eh? Aquí es el fallo, por eso lo he dicho a este, digo Tú tranquilo Le digo, pega, pega Y si la que te caiga Sí, aquí está el frontón Es para llenar más Bien, es que no sale ni de saque ni de nada Es más que la acerque No, 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 no Hostia Cuidado, eh, cuidado 14-15 14-15 Ya no, que estoy haciendo otra cosa Como se ponga a ser que hace cosas Él está sin toque ahora Él no puede Nada, nada No, no, no Lo tuyo Ya está en el partido Ya está en el partido Y ya está en el partido Venga Venga A lo A lo No Si, buena, 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 buena Venga Venga Vamos Vamos Venga Esto es Esto es Esto es Esto es Esto no lo hace en pirámide Nunca o algo Sí Vamos Dios Lo dice Vamos Sí Pelotazo Como dice Visto El rey del pelotazo Eso es El rey del pelotazo Que el tío es el rey del pelotazo No, no lo paro No lo paro No lo paro Tío, macho El tío no paro El pelotazo 18-15 Vamos Perdiendo Vuelta Venga Sergio Venga Vamos Tío Coño Está bien La puta Tío 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 Que cabrón, que bola de vuelta ahora Hostias Tiempo Vale, bien Si no le dices a gacha Claro que si no le dices a gacha Y ahora Si no te vas a gachar Te hace la raya en el pelo Es que siempre estamos igual Cuando me vienes a medirte, quítate porque... Porque es que... Te hagas el encasquillado de golpe Dale más todo eso Porque yo voy a hacer a no fallar O sea, tú cuando he hecho... Los fallos no forzados de entrar aquí... Estas conversaciones son importantes Son importantes Está cagado porque estas movillas aquí... Está cagado nuestro zaguero mejor del mundo Lo que pasa es que con las luces es complicado Con movillas no es complicado La luz y movillas Tú sí que tienes pocas luces ahí como... Uy, cuando esto lo vean los valencianos... Ya se está preparando el terreno el cabrón... Que si la luz... Me da sombra... Vamos... Ahí va... Qué pena macho Venga, Sergio, vamos, venga, ánimo, va, venga Bueno... 10, 19, 17 Va muy bien, todavía vamos bien Sergio, empezamos, claro Es que va a empezar a... Es que... No, no, es que tiene que ser así Porque como no se ponga... Como juegue a llevar la partida... Lo va a tener un poco... Lo va a tener un poco... Vamos... Vamos... Hostia... Qué cabrón que huele a Dios... Vamos...